Aleluya Que mi vida entera esté, consagrado a ti Señor Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor Lámame tu sangre salvador, limpia de toda libertad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Que mis pies tan solos de los santos puedan ir Y que a ti Señor vivo, se complazca el pente así Lámame tu sangre salvador, limpia de toda libertad Traigo a ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Ayúdame cada día madre A consagrarme Y a sabidurme a la sabiduría de Dios Gracias por la eternidad Y al amarte de mi madre 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 Químame tu nueve Y al amarte de mi madre Lámame tu sangre salvador, limpia de toda libertad mi maldad, traigo a ti mi vida para estar inserido, tuya por la eternidad, que mi tiempo todo esté, consagrado al dolor, que mis labios se labian, hablen solo de tu amor, y hablen tu sangre a ti mi amor, limpia la venta, la libertad, traigo a ti mi vida para estar inserido, tuya por la eternidad y el amor, tu mi corazón perdida, traigo a ti mi vida para estar inserido, tuya por la eternidad mi corazón perdida, traigo a ti mi vida para estar inserido, tuya por la eternidad